La noche de los investigadores es una iniciativa europea donde participan muy especialmente Andalucía y Madrid. En Europa es también muy importante, se realiza de manera coordinada. Hoy está ocurriendo esta noche en muchos lugares de Europa también. En este evento los investigadores salimos, tomamos literalmente las calles para explicarle a la ciudadanía lo que hacemos. Son investigadores de las universidades locales los que montan stand como los que ven aquí. Para que se vean esta noche de los investigadores que hacemos cosas útiles, que se invierte bien el dinero en la universidad para que hagamos investigación, para que realmente haya una conexión entre la universidad y las personas de la ciudad. En Málaga hemos organizado distintas actividades en distintas sedes. Tenemos muchas presentaciones diferentes de dominios de sociología, historia, medicina. Aquí en concreto, en donde nos encontramos, en la Plaza de la Marina, estamos organizando distintos talleres. Hay material de laboratorio, la gente puede tocar y ver cosas, puede hablar con los investigadores y también pueden hacer pequeños experimentos. Esto es muy atractivo especialmente para los niños. También hay pequeños encuentros en la sede de la cofradía de estudiantes, en el cual un investigador se reúne con grupos de 8 o 10 personas y pueden hablar en torno al tema en el cual esa persona es experta. La traducción ionizante, así, digamos, electromagnética, es del mismo tipo que la del espectro visivo. Se puede pasar de un teosinte a un maíz cambiando 5 géneros. Para ver menos humedad, la vegetación tiene menos posibilidades de tirar de esa agua. Este virus es muy, muy, muy contagioso. Otra característica que tienen las coníferas es que tienen genomas gigantes. Entre 7 y 8 veces el tamaño del genoma humano. Fijaros que lo que está tratando ahí es las libras. Y fijaros cómo quieren lo original. ¿Quién lo guarda lo original? Estamos acostumbrados a ver el universo básicamente con luz, con ondas electromagnéticas. Pero hay objetos que no podemos ver con luz. Por ejemplo, los agujeros negros. Con lo que podemos ver o la luz de los chorros, o los rayos X del disco, o la estrella. Pero no vemos el agujero negros. Y luego hay distintos coloquios y charlas en el edificio del restaurado de la Universidad de Málaga y también en la sede de Unicaja. Y hay también actividades en museos y demás. La intención es acercarme al tema de las mujeres durante la Segunda República desde una concreta perspectiva. Que es el análisis de la actuación, perfil biográfico y la actuación de las nueve mujeres que fueron diputadas en ese periodo. Esto es una pata de... Y luego aparte también, como pueden ver, es un simulador de un barco. Y quizá una de las actividades más divertidas es el research show en el cual los investigadores voluntariamente hacen conciertos de música, monólogos, etc. Es decir, también se trata de reivindicar el lado humano de los científicos. Es decir, que la gente nos vea, que somos personas normales. Cuando tú tienes el problema, te pones con él y te aislas. Empiezas a perder como la noción de que hay algo exterior. Se relajan las constantes vitales. De pronto no reacciona a estímulos externos. Y a muchos le han dado por muerto. Hay muchos ingenieros que lo han enterrado vivo. Buenas noches a todos. Me he quedado ciego. Lo que hacemos es trabajar por la ciudad inteligente. Estamos intentando mejorar la movilidad en la ciudad para que haya menos emisiones a la atmósfera y la contaminación se reduzca. Y también trabajamos en muchos otros dominios del análisis de datos en la ciudad para conseguir que el ciudadano tenga también aplicaciones en el móvil que le permitan encontrar, por ejemplo, la ruta con más sombra en una ciudad tan soleada como Málaga en el verano. Hay muchos stands de diversas ciencias y en cada uno te explican una cosa distinta. En distintos stands estamos haciendo distintas pruebas, también con música, con comida, la forma que comemos. Nosotros venimos de la Escuela de Telecomunicación de la Universidad de Málaga y tenemos un pequeño stand de las comunicaciones ópticas. Intentamos describir de manera muy sencilla cómo funciona esta tecnología. Tenemos un pequeño experimento donde transmitimos música a través de una fibra óptica. Un experimento muy visual y un poco interactivo. Varias de las líneas de investigación que tenemos están encaminadas a transformar residuos para generar otros productos de interés y también energía. Hemos estado ahí en ese kiosco que nos han enseñado cosas. Una cosa de la nube que cuando crea vapor y se va a la nube, pues la nube se carga y cuando está muy cargada se suelta. Se suelta el agua y llueve. Hemos estado en una de las músicas que había un pentagrama y teníamos que cruzar. También se trata de eso, de mostrarnos que la gente nos vea y que somos normales y que es una profesión muy bonita, muy vocacional y muy atractiva.